Hola hola que tal un cordial saludo para todos bien el día de hoy vamos a aprender a cómo desinstalar la grabadora de voz de windows 10 para aquellos que quieren desinstalarlo y están utilizando otra grabadora de audio como audacity o avpac entonces para qué tener instalado la grabadora predeterminada que viene con windows 10 entonces comencemos con el tutorial bien ya estamos aquí entonces lo primero que voy a realizar es activar el nvda bien entonces en la descripción les estaré dejando el enlace para que puedan solicitar el comando que vamos a utilizar perfecto entonces primero vamos a demostrar que tenemos instalado la grabadora de voz de windows 10 entonces presionamos windows bien y escribimos grabadora bien y como ustedes han escuchado dice grabadora de voz aplicación entonces está instalada en mi sistema operativo windows 10 entonces presiono windows nuevamente para salir bien y me posiciono en el escritorio bien entonces vamos a abrir el explorador de archivos donde tenemos el blog de notas con el comando presiono windows más e bien en este caso yo lo tengo en la carpeta documentos ya ustedes dependiendo de donde hagan la descarga van a tenerlo bien bajo con flecha bien y estoy en documentos presiono enter bien este es el documento que lo voy a compartir escuchen bien el paso es muy sencillo vamos a dar enter para abrir este blog de notas bien y como ustedes han escuchado nos dice una pequeña introducción de la aplicación que vamos a utilizar que es la power shell bien tenemos que usarlo con cuidado pero si hacemos todos los pasos correctos no vamos a tener ningún inconveniente entonces ya estamos en el blog de notas bajo con flecha en blanco otra vez flecha hacia abajo y como ustedes han escuchado dice desinstalar grabadora de voz bajo con flecha en blanco otra vez flecha hacia abajo bien esto es lo que vamos a copiar entonces una vez que estamos posicionados en esta línea lo voy a verbalizar con insert más tag bien entonces vamos a irnos a la primera letra de esta línea presionando la tecla inicio bien ya estamos al principio de la línea al primer carácter entonces vamos a presionar chic y flecha hacia abajo para seleccionar toda la línea entonces presionamos chic y flecha hacia abajo bien ya está seleccionado nuestra primera línea o sea el comando que vamos a utilizar bien ahora vamos a presionar la combinación control más c para copiarlo perfecto presionamos control y la letra c copiar bien y nos dice copiar perfecto entonces ahora una vez que tenemos copiado vamos a presionar la combinación windows más x repito vamos a presionar windows más x y se nos va se nos va a abrir una ventana perfecto presionamos windows más x contexto menú bien y se nos abre un menú contextual donde hay muchas opciones nosotros aquí en esta ventana en esta en este menú tenemos que buscar powershell administrador para que se ejecute como administrador y pueda desinstalar de forma correcta la aplicación de grabadora de voz bien aquí podemos ir con flechas hacia arriba o con flechas hacia abajo para buscar bien powershell administrador o de lo contrario podemos presionar la letra a y nos vamos directo a esa opción perfecto voy a hacerlo con flechas hacia arriba para que más o menos ustedes escuchen estoy dando flechas hacia arriba flecha hacia arriba flecha hacia arriba seguimos con flecha hacia arriba seguimos con flecha hacia arriba flecha hacia arriba flecha hacia arriba bien ustedes han escuchado windows powershell administrador a O sea que el atajo es la letra A, ¿perfecto? Tenemos que posicionarnos en Windows PowerShell Administrador y damos Enter. Control de cuentas de usuario, diálogo, control de cuentas de usuario. Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Bien, y entonces se nos abre una ventana para solicitar el permiso. Acá podemos presionar AL más la letra S, o de lo contrario presionamos una vez la flecha hacia la izquierda. Y nos posiciona en el botón SI y damos Enter. Y escuchen. Bien, entonces esperamos que el lector de pantalla nos termine de verbalizar. Una vez que ya hemos abierto la ventana o la aplicación de PowerShell como administrador. Entonces automáticamente nos posiciona en un cuadro de texto. Donde nosotros ahora simplemente vamos a presionar CTRL V. ¿Perfecto? Para pegar lo que hemos copiado. Entonces presionamos CTRL V. Perfecto. Y ahora esperamos nuevamente que el lector de pantalla nos termine de verbalizar y damos Enter. Perfecto. Ahora para salir vamos a escribir EXIT. O sea E, X, Y, T. Perfecto. Para cerrar la aplicación PowerShell de forma correcta. Entonces presionamos E, X, la I latina, y la T, perdón. Bien, escribimos EXIT y damos Enter. Bien, entonces ya se cerró de forma correcta la aplicación PowerShell y nos posiciona en la ventana del blog de notas que hemos abierto. Ahora vamos a cerrar este blog de notas con la combinación AL más F4. Bien, y nos posiciona en el explorador de archivos que tenemos abierto. Perfecto. Nuevamente presionamos AL más F4. Listo. Y nos posicionamos en el escritorio con la combinación Windows más M. Bien, ahora vamos a presionar la tecla Windows o Inicio. Inicio ventana, búsqueda ventana, cuadro de búsqueda edición en blanco. Bien, y escribimos grabadora de voz. Q, W, R, R, grabadora de voz, aplicación, pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de 4. Bien, vamos a dar Enter para ver si es que se abre. Q, R. Y no, no está. Simplemente nos verbaliza. Escritorio lista, inicio ventana, búsqueda. Nuevamente vamos a escribir grabadora. Y se dan cuenta, ya no aparece la grabadora de voz. Ya la hemos desinstalado de forma correcta, fácil y segura. Bien, entonces de esta forma podemos desinstalar la grabadora de voz que lo tenemos utilizando, perdón, que lo tenemos instalado por las puras en nuestro sistema operativo. Porque no es muy recomendable, es accesible, pero la grabación no es muy buena como Audacity o Webpack. Perfecto, ya dependiendo de ustedes, si quieren lo desinstalan o si quieren lo dejan ahí. Perfecto, entonces yo me despido y hasta una nueva oportunidad. Me despido y hasta la próxima.